Porque Brasil, sí, ya anunció la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022. Grandes ausencias. Chao Firmino y chao Gabigol. Chao Gabigol. Sí. También, Filipe Coutinho, porque acuérdense que seleccionó de las Tomillas. Gabigol del Flamengo, así seas goleador de la Libertadores, todo. Y Roberto Firmino. Ese sí me realmente... Le dio pena. Sí, por supuesto. Estoy en Liverpool, en la selección carioca, mientras la sorpresa del llamado es Dani Alves. Me encantó Dani Alves. A mí sí me gusta Dani Alves. Pedro, me dio gusto. Quien no estaba en el radar de muchos periodistas, y de los hinchas, por supuesto. Yo sí, para mí sí tenía aquí Dani Alves. En la lista de qué completan entre los más destacados están, escuche bien, Neymar Junior, Vinicius Junior, y él, ¿qué? ¿Tres nomás me pusieron? Y Allison, que hay un montón. A mí, por ejemplo, Dani Alves, me encanta que esté en la lista. A mí me encantó Pedro, la emoción. Pedro también. Ahora, Pedro es medio... Está loco, Pedro. No, no, está loco. Lo llaman al Mundial y piden... Y piden matrimonio, Pedrito. O sea, lo llaman al Mundial. Matrimonio, todo. Los Pedro son todos así, ¿no? Son enamoradizos. Somos inquietos. Le gusta, tienen...